Yo no sé si llorar, porque nunca seremos novios, o reír, porque siempre seremos amigos. ¿Cómo iba a pensar que perdería por soñar? Nunca imaginé que me fuera a enloquecer. Nunca llegué a saber lo que sentías tú por mí. Siempre confundí y ahora por tanto te perdí. Se me escapa de las manos, ¿cómo está? Y a veces me dan ganas de llorar. Se me escapa de las manos el amor y no lo puedo aceptar. Se me escapa de las manos, ¿cómo está? Y siempre fui un tonto al pensar que me quería solo a mí y que me amaba como yo a ti. Dime que por olvidar la dulce miel en tus labios, oye princesa, tú sabes cuánto te amo, yo. Y hoy por tanto te perdí, bebé. No sé cómo pasó, no se sabía hacer daño. Siento que muerto y a pensar que no hay daño. Yo te amo, baby, no puedo vivir sin ti. ¿Cómo iba a pensar que perdería por soñar? Nunca imaginé que me fuera a enloquecer. Nunca llegué a saber lo que sentías tú por mí. Siempre confundí y ahora por tanto te perdí. Se me escapa de las manos, ¿cómo está? Y a veces me dan ganas de llorar. Se me escapa de las manos el amor y no lo puedo aceptar. Se me escapa de las manos, ¿cómo está? Y siempre fui un tonto al pensar que me quería solo a mí y que me amaba como yo a ti. Yo pensé que me amabas como yo a ti. Nunca te imaginaste cuando sufrí por ti. Tus besos, tu cuerpo y tu forma de amar. Es que yo nunca te podré olvidar. Tú, estrellita de mi corazón, te fuiste de un estrella fugaz. Mi corazón te llora y en lágrimas se ahoga. El canto estrellarte. Se me escapa de las manos, ¿cómo está? Y a veces me dan ganas de llorar. Se me escapa de las manos el amor y no lo puedo aceptar. Na, 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 na. Oh, 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 oh. Na, 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 na. El manual pro music.